a ver papuchos y mamuchas mis amigrejillos y esclavrejillos de latán y del canal del debate este múltiple de la pambi radical con 49 años contra rae toque en la misma pambi radical contra ricky edick reto que en concel ricky edick con javi olivera dalas con reto que en dalas luego con gible con cel con ikoski ese debate múltiple que hemos tocado ya un par de vídeos vayan a verlos y es que no se han llegado a ver ninguno mucha gente ha estado diciendo que en la parte en la que da las estaba discutiendo con gible con cel y con incoski y él se lo papeó hay gente que ha dicho todo lo contrario que se ha cabreado que se ha puesto en modo sumiso que le faltaron huevos levantaron pantalones entonces vamos a ver algunos tweets no mecánico hater pendejo jajaja gible se papea dalas el pedo tetovic cuando está tranquilo ese último sonido puta madre mecánico 60 que no te gusta el amor de gible pero acuérdate que él no tiene chat con menores queriendo leer el pelo aparte lo papeó porque da las cambio de tema rápido es su estrategia de siempre mi héroe mi maestro mi alfa mi modelo de vida mi meta mi máximo ídolo mi coad la persona que me inspira a levantarme de la cama y sobre todo lo demás mi abuelo cp al menos nivel no se esconde jajaja una cosa no quita la otra lo dejó calladito y dalas mostró el miedo que tiene a debatir con gente como cel jajaja el puto dalas en su día más tranquilo todos violines me acosó por tres años todo ardidote borra la cuenta y bueno pasamos con el blas fernito los seguidores de este tipo han de ser personas muy pensantes pues no tienen nada luego este otro ok pero ya les dije sobre la tremenda cogida que dalas les dio a cel rake inco y gible donde que no le he visto mi marido pone por un me gusta que le ha dado a dalas supuestamente jajaja inco es más neutral no es gaitar no sé por qué lo ponen obsesionado donde me perdí algo te perdiste un space donde habló dalas con cel inco y gible a qué lástima aunque aún si hubiera resumidas me daría pereza de que hablaron con esos tres tipos para se estaba discutiendo con rai estaba fernando y javi también estaba toda la familia de ahí es lo de abre el puto bitmar me han salido unos cuantos post de algo así es ese pruebas sí pruebo pero si era todo el tiempo dalas gritando como un lunático sin decir nada concreto que era concurso de quién grita más creo que después de una conmoción cerebral podría pensar eso que directo viste en pambilandia tal vez pero el que vimos todo es lo contrario hasta el pobre hampty dumpy pilló así cuando se puso a rogar y a casi llorar por pedirles que dejen de hablar de él ordenar y exigir es otra cosa distinta panchi sin duda viven en un mundo paralelo jaja lo primero que dijo el cagón fue no quiero meterme en más debates cuando le quisieron argumentar algo y cuando se le dijo prometo que no te metes en más problemas no hablo de voz no supo ni qué decir abran los ojos sólo entró a gritar para que le sacaran bastantes bastantes cosas pero bueno resumen de giebel versus dalas en el debate de ayer pero entiendo que ahí ya no había mucho modo confrontación no parásito ahí me lo dejó barata y han visto este capítulo de net flanders molestándose pedacillos de estúpidos no tienen cerebro con un demonio o maldita sea no me acuerdo el verdadero prota del debate como le dice homero homero tú eres el ser más despreciable que he conocido pero antes ya se había metido con todo con todo springfield hoy me lo dejó barata es lo que dice jajaja pero bueno qué más hay le decimos dum uy no ya nos pasamos otra cosa por primera vez giebel educando dalas sois unos putos obsesionados de mierda vos hiciste un vídeo de dumentio y metiste a cosco así que eso también es obsesión eduque giebel eduque no es papeada dice ya que es tío que es señora está respondiendo a toda la gente en los post de las últimas 24 horas búscate una vida por favor si wey no es papeada ya está ya no estás chillando por favor tú mejor ni hables no hay ni cómo defender a tu diabético tetón también quiere ser papeado y si en una frase le pegó tremendo baile al amante de cabellos cierra el puto cico como les digo yo le hubiese recordado su vídeo que es subió del expresidente de argentina metió a cosco ahí también lo metió si lo es porque giebel usó el propio argumento de dalas en su contra qué correlación tendría a porque estamos en argentina sí sí lo es pero de momento que tiene que ver con cosco no tienes que estudiar ondas sobre tu materia de tu dios y amo dalas patético fue un abu sexual el niño sin cerebro no es papeada es una acogida sin vaselina bien ganar que le insurgí de la dalas llora nena llora es una súper papeada a llorar a la llorería como llora la perrita de dalas sos el pambisito de 13 años te ardió cuando está contestando hay acá si el mismo de las no supone que responder y se puso a insultar en cosky y que hablas volvió a hacer la pregunta pero no respondió entonces por qué estar porque está respondiendo con una pregunta o sea no pudo responder típica técnica de gente manipuladora presionar una y otra vez para que el resto responda de la forma que quieras responder a que si la pregunta la hizo dalas pendejo porque le dices pendejo a dar a ser más educado con tu dueño tiene 13 años no se hace gente con él si ni sabe escribir bien pregunta no esperes que sepa utilizar la coma y nadie dijo que fuera papeada simplemente se le dio una bofetada con el mismo guante es que se le miró con la misma vara con la que él mire no es papeada vas a llorar pipi 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 y eso es tu puta puta madre cada mierda que comparen acá en serio dalas llamó a give el obsesionado con él literal su canal es sobre anime y ver icebergs en twitch solamente le damos una pasada así ya dalas tocó el de un verso y como a los dos como las dos semanas fue papeado por give el otra prueba de que ser parte de un verso te arruina bien arruinado eso le pasa por hablar de forma desinformada y que suena muy redundante de manera muy desinformada porque mete a todos en el mismo saco efectivamente give el tiene su canal de anime es reacción a varias cosas entonces no le puede decir eso hace él tampoco pero si la única forma de comer de nivel es de hablar de polémicas porque hablar de anime dios mío sé que no eres fan de give el porque todo bien fan jamás habla bien de giver su canal trataba de eso hasta que vio que meterse en polémicas dalas para ser más específico era rentable y él está en el arco de la hipocresía pero agua todo sea por rascar algo de dinero todavía me acuerdo del vídeo de giver reaccionando a poco no pico el pic de youtube el prota bueno ya más comentarios no y la reacción a toda la simplemente piensa en blanco y negro eso es cierto ustedes pueden encontrar contenido de anime mucho y también se pone a hablar huevadas no pero bueno ya aquí nos encontramos con meds y vergas tristísimo papelón de give el en la llamada de cel dalas le dice canal parásito y el sumiso cagón de nivel no es para defenderse sólo contesta con una voz tierna de sumisa sin huevos este enanito necesita a sus cinco novios de la tertulia para que lo defiendan un ridículo total ni cel ni give el hicieron nada para defender a rae de la encerrón a pambi lo dejaron morir o sea metieron apuros para javi o sea metieron di algo que vergüenza o sea y te atreves a decir que yo represento mal el salseo guivel o sea mira tú como estás dejando el salseo por los suelos literalmente te han dicho canal parásito estás en la llamada y no dices nada cabrón qué pésima imagen estás dando cabrón y se va a inventar mil excusas no qué basura o sea a mí me son irrelevantes los de la tertulia pero ahora para que verga te subes a esta llamada y ver si vas a estar como putita calladita dile algo a dallas no dile algo güey o necesitas a tus otros tres novios necesitas al feminicida boliviano al difamador mexicano tartaja al explotador laboral diosur los necesitas cabrón al hipócrita de nauterple y los necesitas para que te crezcan huevitos güey o sea no puedes enfrentar a dallas aquí o sea te acaban de humillar güey y no eres capaz de defenderte es increíble es increíble qué locura hasta que se fue dallas se puso a hablar el cajibel estoy de acuerdo contigo fue lamentable que dejaron solo a raid mientras era atacado en grupo que no pudieran responder de forma firme pero sin caer a su nivel los insultos de dallas aquí es cuando se nota que le da todo igual y sólo lo hace para caerse de risa o para que sabe no me he cansado en el cannes de mani donde lo puedo ver si lo vas a reaccionar pero espérate que tú fuiste quien hizo los ridículos hace unos años en un debate con dallas cuál de los dos no sé quién es peor como que más peor peor no más si se lo papel y bel es que si hablaba lo iban a papear pero sí tremendos pasivos no dejaron subir a nitro el space más pambi del año jajaja le dijeron pendejo y sólo sonrió hoy todos se la están llamando a dallas what the fuck con esta gente en serio todos callados y sumisos que dice que dice me si vuelva a debatir con dallas a ver si ya no te pones nervioso como en aquel debate yo creo que va a ser diferente ahora se supone que ya tiene bastante experiencia no la va a volver a cagar no en las cosas al menos que se sabe bien que si las dice es una cagada debaten el que mató tu carrera esto es muchísimo más ridículo al día de hoy no te has podido levantar de esa jajaja o sea se puede mencionar lo de olivita me imagino pero ya no va a estar con lo de me puedes decir definición de psicópatas de tú no miento podría decírselo pero ahora sí una definición pequeñita no no es que ni siquiera tiene que darle la definición de diccionario solamente tendría que más o menos recalcarle la trayectoria o sea se todo en lo que ha estado conllevándose desde ese día del debate hasta el día de hoy no y quedaría pulenta pero bueno totalmente amo méxico con sus cinco novios sale a reducir la poca hombría que le queda un verdadero fan de giebel habla mal de giebel ni crees que criticarlo lo afecta y si el imbécil se quedó como una sumisa jajaja grande giebel bueno bueno muy bastantes tweets que dice acá quieren que caiga y no le enfrentan el único que intentó fue rey y quedó solo con un giebel tibio frío bueno a seguir esperando su caída dejan a javi hacer lo que quiera solo ricky pudo con él no puedo decir que en este último debate de javi y ricky 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 ha papeado y que había papeado es como que ha estado más o menos pareja pero sí que sí que ha tenido sus cositas sus cositas que tienen las reacciones en el canal no se puede lograr nada así si se siguen abandonando así hay que cooperar bastantes comentarios y les dejo un par este último ya hermano se ve que no conoces a giebel giebel no necesita insultar ni hablar alto como el pendejo aquel que insulta cada dos por tres pero que es que nadie le está diciendo que insulte giebel no vive de dalas el comenta de los estupideces que hace y lo resuelve en los canales de clips dedicados a él y bel vive del anime y las reacciones claro pero en las reacciones tú das opinión pero bueno tampoco es que uno tenga que llorar cada quien ve lo que hace no no está el otro esto lo retuitea hoy en cosqui todo bien ahora este da las preguntas los parásitos por favor podéis hablar y él responde entre los dos como 15 mil esto mientras él duerme y raid no para de hablar en el fondo fue muy gracioso ver cómo que a giebel se considera a sí mismo como un parásito ni joker 2 tiene más es tiene estas escenas y eso que yo acordamos dicen que ha sido una porquería no no lo he visto todavía poco se habla de ser el directazo muy top con más de 8 mil de viewers sin él hacer nada sentado en una silla callado jajaja él sabía él sabía que iba a ser así giebel papeando a dalas al final giebel es canal de salseo canal de anime habla de dalas o no sólo dio vueltas al asunto cuando tenía al frente a dalas lo tenía de frente a dalas disculpen el tipo comenta lo que es tendencia ese es su chamba si dalas va a sacar polémica diaria pues obviamente la va a hablar de ello no es un canal de salseo por ence por enche en su canal sube todo de anime en su canal secundario todo lo de twitch solo que dalas le gusta creerse el centro de atención su canal principal en king es de ver anime sus secundarios de polémicas y bueno si no hay dos días corridos que no se puede hablar de dalas por alguna estupidez desde mayo que se espera las cositas nivel demostró ser el mejor de ese grupito la raíz habla solo literalmente los nombra dice los parásitos puedes hablar y nadie le responde y después dice giebel se el puedes hablar y es cuando giebel responde quedaste payaso sí pero es que bueno quizá para mi gusto es algo algo distinto no pero cuando le pegó la edumentio con costo no voy a decir que estuvo mal de hecho me pareció bien fue gracioso ver como giebel se cagó cuando estaba en llamada con dalas y negó dedicar su contenido a él en las infames tertulias que a giebel no para de hablar de dalas esto dalas lo otro dalas aquello pero cuando lo tiene de frente es incapaz de reconocerlo vaya cagón bueno acabamos de decir que no es el único contenido de giebel que habla bastante de él ahí le bajó la tonada a dalas no debe ser porque no tiene algo súper en contra de ellos tú puedes sentir lo que quieras tío pero lo que estás diciendo no es así además así su canal sea bastante lo que acaba de decir dalas es una oración que dice todo tu canal entonces yo te corrijo no es todo el canal es parte del canal no te gusta pues entonces tienes que decir la oración correctamente todo significa todo no parte si quieres puedes cambiar la mayor parte y eso se tendría que corroborar por porcentajes y por cantidad no de vídeos así que está mal la oración está mal la afirmación bueno este fragmento no es que deje a giebel sin decir nada pero bueno si verás igual aprovechaba para tirarle caca pero aquí no dedica su contenido a dalas eso sería una mentira que en ocasiones hable de él no significa que todo su contenido sea sobre dalas de hecho es como dijo en general es más de anime no sé si será más de anime pero bueno giebel reacciona dalas acaba con la carrera giebel reacciona pero esto de qué es qué canal es giebel reviews giebel reseñas y esos son sus canales secundarios o no porque hay tantos canales que yo ya no sé de quién es oye gordas y si en vez de falsificar cosas hablas con razón estás poniendo una mezcla de vídeos de diferentes fechas para hacerlo ver como si sólo hablara de él a ver a la tiktoker masturia nauter éxito y calla de adrián marcelo oliveira nauter plan del divorcio de ar y juan papeaste al mexichango así vergas no seas tramposo especialmente después de que el dalas se refiera a él como parásito y él respondiera como si nada no estoy a favor del dalas pero dalas hizo lo que quiso con ellos era para que ahí mismo se defendiera negando ser un parásito pero simplemente respondió tibiamente la pregunta que le habían hecho ese es cierto también ya si alguien te está llamando parásito tú no tienes que devolverle el insulto o sea si él te dice parásito no le vas a decir virus no es decir hoy en batería no pero puedes decirle yo no soy parásito o en que te vas para decirme parásito y ahí le das con argumentos creo que eso era lo que mucha gente esperaba una de esas personas ha sido meds y vergas pero bueno digamos que también le arde no le arde que que no hayan hecho lo que era querido escuchar por así decirlo a ver qué más tenemos por aquí para mí fue épico como dejó de insultar y los llamó por su nombre para que le respondieran y los otros dos respondieron tranquilamente jeje y las tertulias son todo el contenido de gible o lo único que tú ves de gible son las tertulias ni siquiera le sacaron el tema de ser en expone o no recuerdo que lo hayan hecho tan difícil es hablar de la peor basura de internet no entiendo tantas cosas para decirle y se dejaron basurear allá esta cuenta es la que ha sacado la de la imagen de los canales de salseo ahora entiendo ahora entiendo por qué ponerme chivergas primero pero bueno cada quien con su tema se podría decir entonces que tu contenido actualmente se dedica a hablar de la tertulia pero es que es la verdad y ves a la reacción anime si es verdad que algunas veces y sobre todo últimamente habla de darlas pero no está diario hablando de él eso es mentira creo que y perdónenme por lo que voy a decir creo que a me chivergas no le cae bien no me digas perdóneme si suena locura pero me doy la impresión pendejo bueno ahí les dejo comentarios y people ahí les dejo comentarios igual entiendo lo que está queriendo decirme chivergas y ya me dicen ustedes que es lo que piensa mhm